Según el propio Vaticano, lo que sucedió durante el fin de semana fue la jornada de oración más extensa que recuerde, por supuesto, el Vaticano y la Iglesia en particular. ¿Cuál fue el objetivo de esta iniciativa del Papa Francisco? Bueno, la oración por la paz en el mundo, pero en particular por la paz en Siria. Aquí hay budistas, islámicos, judíos, católicos, evangélicos, no creyentes, pero que creen en la vida, creen en la humanidad, creen en el ser humano y estamos reclamando la paz. Estamos a decirle no a la guerra y si queremos la paz tenemos que construirla a través del esfuerzo, de la participación. La gran riqueza de los pueblos es la diversidad, no la uniformidad. Y hay que parar esta locura de la guerra en Siria como tratar de terminar este atropello a los países árabes. Bajo la consigna de argentinos por la paz, basta de guerra en el mundo, organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos y representantes de distintos credos se reunieron en Plaza de Mayo para repudiar el intento de intervención de Estados Unidos a Siria. A pesar de las diferencias, hay un reclamo unánime que es en favor de la paz. Sí, qué diferencias con las religiones. No, somos dos hermanos y todos tenemos nuestro Dios y nuestro respeto y todos queremos la paz. Ninguno de nosotros quiere guerra ni quiere más muerte y por eso estamos acá. Y bueno, ojalá que nos escuchen desde el norte y Obama reaccione. No se puede atacar a los pueblos para sacarle sus riquezas, para robarles hasta la propia soberanía también. Entonces tienen que saber respetar. Las potencias tienen que vivir con lo suyo.